Saludos amigos y amigas, ya estamos en nuestro espacio semanal Poesía a las 1000. Hoy leemos al autor Dylan Thomas en la voz de Clemence Lunis. Vamos a disfrutar de la poesía de este gran poeta. Cuando como una tumba veloz Cuando el tiempo te alcance como una tumba veloz Cuando tu calma y tu ternura sean una guadaña de cabellos Cuando el amor en su atavío se demore por la casa Al subir por desnudas escaleras Paloma en coche fúnebre remolcada hacia el techo Cuando llegue el momento como un sastre de acechantes tijeras Entreganme que, tímido en mi tribu, me hallo más desnudo de amor que la trampa del cadáver Despojado de la lengua del zorro, su metro caribrado a medida del hueso Entreganme, maestros míos, cerebro y corazón El corazón de la vela del cadáver se funde Cuando la sangre con manos como pala y el tiempo de la lógica Hacen surgir los niños a golpes de pulgar de la doncella y el cerebro Porque con rostro endomingado y plumeros en el guante Casto y cazador, hombre con vista de fusil Yo, a quien la capa del tiempo y el abrigo del hielo Tal vez no logren apresar con un círculo virgen en la tumba precisa Ando con fuerza propia por la comarca del cadáver Mis maestros machacadores del cerebro teclean en la piedra La desesperación de la sangre, la fe en el barro de la doncella La alarma entre catastros y la mancha de ácido en la horquía y el rostro El tiempo es una tonta fantasía, tiempo y tonto No, no, tu calavera amante, el martillo descendente Desciende, oh mis maestros, sobre la honra traspasada Tú, calavera héroe, el cadáver guardado ordena que el bastón se quiebre El gozo no es una nación que llama, señor y señora Ni la fusión del cáncer, ni la pluma del verano Encedida en el árbol abrazado Ni la cruz de la fiebre, ni el alquitrán de la ciudad Ni el túnel ahora dado para nutrir al hombre a través del asfalto Apago las velas en tu torre del techo El goce es el llamado del polvo La bala del cadáver, del retoño de Adán tras su envoltura El amor es una patria con luces de crepúsculo Y el cráneo del estado, señor, es tu propia condena Todo termina, se termina la torre Abandona la casa de los vientos Y la osillante escena, la pelota de pie que depende del sol Tu verano se esfuma Con la piel de cemento y el final de la acción Todos, hombres, mis hombres dementes El viento insalubre contagia la tos del silbador El tiempo en acecho prepara una muerte de ceniza El amor con sus tretas es el hambre gozoso del caráver Mientras vosotros alcanzáis el mundo a prueba de besos Desde la primera fiebre del amor a su infortunio De la primera fiebre del amor a su infortunio Desde el tierno segundo hasta el hueco minuto del vientre Desde el primer atisbo hasta el tijetazo umbilical La edad del pecho Y la época feliz del delantal Cuando ninguna boca se agitaba en torno al hambre suspendido Y el mundo entero era uno solo Una nada ventosa Bautizaron mi mundo en un fluir de leche Y la tierra y el cielo fueron un solo cerro al aire El sol y la luna derramaban una misma luz blanca Desde la primera huella del pie descalzo Desde la mano que se eleva y la erupción del pelo Desde el primer secreto del corazón El fantasma que advierte y hasta el primer asombro mudo ante la carne El sol fue rojo Y la luna fue gris Y la tierra y el cielo fueron cual dos montañas que se encuentran El cuerpo prosperó Los dientes en las encías meduladas Los huesos que crecían el murmullo del semen dentro de la glándula santificada La sangre bendijó al corazón Y los cuatro vientos que tanto tiempo soplaron al unísono Abriantaron mis orejas con la luz del sonido Llamaron en mis ojos con el sonido de la luz Y fue amarilla la multiplicación de las arenas Cada grano dorado salpicaba la vida en su vecino Verde era la casa cantarina La ciruela que mi madre arrancará maduro dulcemente El niño que dejara caer desde la oscuridad de su costado Hacia el regazo cavado de la luz Creció fuerte, musculoso Enmarañado, atento a los gemidos del muslo Y a la voz que como una voz de hambre Arañaba en el sonido del viento y del sol Y desde el primer deterioro de la carne Yo aprendí el lenguaje del hombre Para enroscar las formas del pensar En el idioma pétreo del cerebro Para llenar de sombras Y tejer nuevamente la trama de palabras Dejada por los muertos que en su césped sin luna No necesitan del calor de la palabra La raíz de las lenguas se termina en un cáncer exangüe No es más que un nombre que los gusanos hacen cruz Aprendí los verbos de la voluntad Y supe mi secreto Las claves de la noche golpearon en mi lengua Donde antes había solo una Hubo de pronto muchas mentes sonoras Un solo vientre, un solo espíritu Vomitó la materia Un pecho amamantó al fruto de la fiebre Aprendí la otra cara del cielo que divorcia El globo dos veces enmarcado que giraba Un millón de cerebros alimentaron al retoño Que divide mis ojos La juventud, de veras, se abrevió Las lágrimas de la primavera Se diluyeron en el verano En las cien estaciones Un solo sol Un único maná Fue calor y alimento Al principio Al principio Era estrella de las puntas Única sonrisa de luz a través de la cara vacía Única rama de hueso a través del aire enraizado La sustancia partida que fue la médula del sol primero Y ardientes cifras en el curvo espacio Iban mezclando el cielo y el infierno en su ronda Al principio era la firma pálida Trisílaba y estrellada como la sonrisa Y vinieron después las huellas sobre el agua El sello de la cara acuñada en la luna La sangre que tocaba el árbol de la cruz y el cáliz Tocó la primera nube y en ella dejó un signo Al principio era el fuego ascendente Que encendía con una chispa las atmósferas Chispas de ojos rojizos Chispa de triplicados ojos Brusca como una flor Se erguió la vida a chorros de los mares rodantes Estalló en las raíces Arrancó de la tierra y la roca Los aceites secretos que impulsan la hierba Al principio era la palabra La palabra que de las sólidas bases de la luz Le sustrajo todas las letras al vacío Y de las bases nubladas del aliento La palabra fluyó Y al corazón tradujó los primeros indicios de nacimiento y muerte Al principio era la mente secreta La mente estaba encarcelada y soldada al pensamiento Antes que la pendiente se bifurcara rumbo a un sol Antes que las venas se sacudieran en sus cerazos Se disparó la sangre y esparció hacia los vientos de la luz La costilla original del amor La luz irrumpe donde ningún sol brilla La luz irrumpe donde ningún sol brilla Donde no se alza mar alguno Las aguas del corazón impulsan sus mareas Y como rotos fantasmas con tocas de luciérnagas Las cosas de la luz desfilan por la carne Donde no hay carne alguna que atavíe los huesos Una vela en los muslos calienta la juventud y el semen Y quema la simiente de la edad Donde ningún semen se agita El fruto del hombre se despliega en las estrellas Lustroso como un higo Donde no hay cera alguna Muestra su pábilo a la vela El alba irrumpe atrás de los ojos Desde ambos polos, cráneo y piel La sangre tempestuosa como un mar se desliza Sin cercas ni vallados Brotan los surtidores del cielo hacia la vara Prescindiendo en la sonrisa el oreo de las lágrimas La noche ronda en las órbitas Como una luna de alquitrán Límite de los globos El día ilumina el hueso Donde no hay frío alguno El ciclón desollador desata las ropas del invierno La película de la primavera se cuelga de los párpados La luz se rompe en solares oscultos En la cresta del pensamiento Donde los pensamientos huelen en la lluvia Cuando muere la lógica El secreto del suelo crece a través del ojo Y la sangre al sol brinca En terrenos baldíos Donde el alba hace un alto Me hice camarada del sueño Me hice camarada del sueño Que besaba mi mente Dejé caer la lágrima del tiempo El ojo del durmiente Que se abría la luz Giró hacia mí como una luna Así con talones alados Volé a lo largo de mi cuerpo Y caí sobre el sueño Y sobre el cielo en alto Escapé de la tierra Y me trepé desnudo por la atmósfera Llegué a un segundo suelo Lejos de las estrellas Y ahí los dos lloramos Yo y otro ser fantasmal Con ojos maternales Sobre la cima de los árboles Escapé de ese suelo Ágil como una pluma El globo de mis padres Llama en su eje y canta Este lugar que andamos Será también la tierra de tus padres Pero esto que pisamos Soporta las cuadrillas angelical Dulces Son sus paternos rostros en las alas Son sólo hombres que sueñan Si tú soplas Se esfuman Se esfumó así mi espectro Compañero de maternales ojos Mientras flotando Entre los ángeles Yo me hallaba perdido En la costa de nubes Entre las sombras parlantes De las tumbas Impulsé hacia sus lechos A los hermanos soñadores Donde ellos Aún duermen Sin conocer a su fantasma Entonces La materia de ese aire viviente Una voz dejó oír Y trepando a las palabras Deletré mi visión Con mano y pelo Qué ligero el dormir Sobre los suelos De esta estrella Qué profundo el velar En estas nubes Como mundos Ahí crece hacia el sol La escala de las horas Cada peldaño Es pérdida O amor Hasta el final La sangre humana Hostiga estos lerdos avances Un hombre Viejo y loco Se trepa todavía A su fantasma Y es el fantasma De mis padres Que trepa por la lluvia Soñé mi génesis Soñé mi génesis En sudores de sueño Irrumpía a través De la balba giratoria Fuerte como un músculo motor En el taladro En el taladro Surgía de la visión Y de los nervios Espesos como vigas Desde los miembros De la medida del gusano Se soltaba De la carne estrellada Desfilaba Por todas las cadenas De la hierba Metal de soles En la noche Que derrita al hombre Hererero de las venas Quemantes Guardianes de la gota De amor Preciosa criatura En mis huesos Yo rondé velozmente En el globo Que hererará Travesía Por hombre Ataviado de noche Soñé mi génesis Y morí otra vez Granada Prisionera Del corazón En marcha Agujero En la herida Ilvanada Y en el viento Grumoso Muerte Embosada En los labios Que comían el gas Pontual En mi muerte Segunda Señalé Las colinas Las cosechas De cicuta Y las matas Mi sangre Enmohecida Sobre los calmos Muertos Forzaba Mi segunda Batalla Desde el pasto Y el poder Contagió Mi nacimiento El segundo Elevarse Del esqueleto Y el volver A vestir El fantasma Desnudo La humanidad Escupida Desde una pena Vuelta A parecer Soñé Mi génesis En sudores De muerte Caída Por dos veces En el nutricio Mar Basta Gorrancio De las saladas Lágrimas De Adán Visión De nueva Fuerza Humana Busco Al sol Mi mundo Es pirámide Mitad Del padre Camarada Cuando imita Al Adán Que el mar Sorbiera En su casco Vacío Mitad De la madre Camarada Cuando salpica Con su leche La ciba La zombullida Del mañana Las sombras Bifurcadas Por el hueso Del trueno Saltan Hacia la sal Que no ha nacido La mitad Camarada Era de hielo Cuando una primavera Corrosiva Brotaba En la cosecha Del glaciar La sombra Y la simiente Camarada Murmuraban El vaivén De la leche Encrespado En el pecho Pues la mitad Del amor Era sembrada En el fantasma Esteril Y perdido Las mitades Dispersas Se han vuelto Camaradas En un ente Lisiado La muleta Que la médula Golpea Sobre el sueño Renguea En la calle Del mar Entre la turba De cabezas Con lengua De marea Y vejigas Al fondo Y empala A los durmientes En la tumba Salvaje Donde ríe El vampiro Las mitades Surcidas Se partían Huyendo Por el bosque De los cerdos Salvajes Y la baba En los árboles Sorbiendo Las tinieblas Sobre el cianuro Se abrazaban Y desataban Víboras Prendidas En su pelo Las mitades Que giran Perforan Como cuernos Al ángel Arterial ¿De qué colores La gloria? ¿La pluma De la muerte? Tiemblan Esas mitades Que taladran El ojo De la aguja En el aire Y a través Del dedal Horradan El espacio Manchado De pulgares El fantasma Es un mudo Que farfullaba Entre la paja El fantasma Que tramaba El saqueo En su vuelo En ceguece Sus ojos Rastreadores De nubes Dos Mi mundo Es pirámide La sigilosa Máscara Llora Sobre el ocre Desierto Y el verano Agresivo De sal Con mi armadura Egipcia Fundiéndose En su sábana Aráneo La resina Hasta un hueso Estrellado Y un falso Sol de sangre Mi mundo Es un ciprés Y un valle De Inglaterra Yo remiendo Mi carne Que retumbo En los pachos Roja Por la salva De Austria Oigo a través Del tambor De los muertos Que mutilados Jóvenes Mientras siembran Sus vísceras Desde un cerro De huesos Gritan Eloy A los cañones El cruce Del Jordán Arrasa Mi sepulcro El caquete Del Ártico Y la olla Del sur Invaden Mi jardín De casa muerta El que me busca Lejos Señalando En mi boca Las pajas De Asia Me pierde Cuando doblo Por el maíz Atlántico Las mitades Amigas Partidas Mientras giran En reles De mareas Se enredan A las balbas Y hacen crecer La barba Del diablo No nacido Sangran Desde mi horquilla Ardiente Y huelen Mis talones Las lenguas Celestiales Murmuran Mientras yo Me deslizo Atando La capucha De mi ángel ¿Quién sopla La pluma De la muerte? ¿De qué gloria Es el color? En la vena Yo soplo Esta pluma La nuda Es el lomo La gloria En una laboriosa Palidez Mi arcilla Ignora Ignora el pecho Y mi sal No ha nacido Niño secreto Yo vago Por el mar En seco Sobre el muslo A medias Derrotado Todo, todo y todo Los mundos áridos Levantan Uno Todo, todo y todo Los mundos áridos Levantan La época Del hielo El océano Sólido Surgen Desde el petróleo Y las masas De lava Ciudad de primavera La gobernada flor Gira sobre la tierra Que hace girar Los pueblos De ceniza En torno A una rueda De fuego Y ahora También mi carne Compañera Desnuda Ubre del mar El mañana Y su glándula Gusano Sobre el cuero Cabelludo Cercano Y macilento Todo, todo y todo La médula espumosa La amante Del cadáver Flaca Como el pecado Todo desde la carne Los mundos áridos Levantan Dos Tú Mi mortal No temas Al mundo laborioso No temas A la sangre Sintética Insípida Ni al corazón En el metal Estrillado No temas A las huellas Ni a la molienda De semillas Ni a la guadania Ni al gatillo Ni a la espada Anucial Ni al pedernal En la contienda Del amante Hombre Hecho de mi carne Mandíbula Partida Conoce ahora La prisión Y el vicio De la carne Y la jaula Del cuervo Con ojos De guadania Sabe Tú Hueso mío El alzarse Nudoso No temas A las hélices Que hacen girar La voz Y el rostro Hacia el amante Desdeñado Tres Todo Todo y todo Los mundos áridos Acoplan Espectro Con espectro Y el hombre Se contagia Del vientre De su pueblo Sin forma Todo lo que se forma De la succión Del pecho Y la placenta Golpeó su carne Mecánica En la mía Y cuadró En esos mundos Su círculo Mortal Florece 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 la fusión De los seres Oh luz En el cénit El acoplado Brote Y la llama En la visión De la carne Fuera del mar El oleaje De aceite La órbita Y la tumba Y la sangre De bronce Florece Florece Todo Todo Y todo Yo en mi imagen Intrincada Uno Yo en mi imagen Intrincada A caballo En dos planos Forjado del mineral humano Bardo de bronce Que modela su espectro En el metal Ando por las escarnas De este mundo gemelo Mi fantasmal mitad En su armadura Se aferra a mi marcha Desposado Por los corredores De la muerte Partiendo De la maldición En el bulbo La primavera Desenreda La cólica Estación Brillante Como sus ruedas Y landeras Labrada Sobre un mundo De pétalos Ella Trama La savia Y las agujas La burbuja Y la sangre Se arroja Las raíces De los pinos Y como una montaña Surge el hombre De la entraña Desnuda Partiendo Desde la maldición En el fantasma Y las nacientes Maravillas Imagen Entre imágenes Mi espectro De metal Se abre camino A través De la campánula Mi hombre De hojas Y la raíz De bronce Mortal Inmortal Yo En mi fusión De movimientos Virules Y rosados Creo Este milagro Gemelo Este es El destino Del hombre El natural Perigro Una alta Torre Con figura Humana Sin maestro Con un cerco De huesos Ninguna muerte Más natural Así El hombre Sin sombra O el buey Y el demonio Pintado En la captura Del silencio Cometen El mortal Sin sentido El paralelo Natural Mis imágenes Acechan Los árboles Y el túnel Inclinado De la savia No hay Marcha Más Ser riesgosa Las huellas Verdes Y la flecha Se trepan Sobre el ruido De los pasos Yo con el insecto De madera En el árbol De ortigas En la cama De vidrio De las uvas Con la flor Y el caracol Oigo El caer De la intemperie Intrincada Humanidad Para el fin Los rivales Inválidos Viajando En el sentido Del tiempo Fuera del refugio Hecho símbolo Hallan Las aguas Últimas Recibiendo Su doble Despedida En la terraza De los tísicos Navegan Por la superficie La aventura De partir Hasta el arribo A toda vela Trepan A la cima Del campo Doce vientos Se encuentran Junto a la blanca Multitud Que pase Encierran Sus erguidas Paraderas En el corral De la colina Ven tropezar A la ardía El caracol Como una liebre Marcha Aturdido En torno De la flor Un alboroto De árboles Y climas En la espiral De viento Cuando se sumergen El polvo Se aposenta Las piedras Cadavéricas Caen densas Y fuertes La ruta De las aguas Donde el oso Polar Y la caballa Convierten El mar Largo En una arteria Muestran Al enemigo Un rostro De petróleo Ciego Los muertos Son jinete Junto al muro Del dique Instrumentos De muerte Que hieren El ojo Largo Abierto Y el barreno Vuestro tirabuzón Va al centro Del pezón Y el ombligo Hacia el cuello De las narices Bajo la máscara Y el éter Se vuelven Sangrientos Los bisturíes Los funerales Antisépticos Haced salir A la patrulla Negra A los monstruosos Oficiales Y a vuestro Ejército Decrépito El centinera Sepulturero Guarnecido Bajo los cardos Gallo De estercolero Anuncia A Lázaro Que la mañana Es vanidad Que el polvo Sea vuestro salvador Bajo el suelo Conjurado Mientras ellos Se ahogan Se echan a vuelo Las campanas Dulcemente La campana Del buzo En la torre Del rocío marino Tañe la escala Del mar muerto Y presos En el agua Hasta el tritón Se agite Ensartado Por el hilo De una maleza De ballenas Desde la balsa Del verdugo Oyen A los que rompen Los cristales De sal Y las lenguas Del entierro Posa El brazo De mar Sobre el disco Grabado De la tierra Que gira Para que la púa De relámpago Dislumbre Esta cara De voces Sobre el plato Inundado De luna Deja Al disco De cera Balbucear Vergüenzas Y deshonras Húmedas Tales Arañar De la reliquia Estos Son los registros De tus años El mundo Circular Se inmoviliza Tres Tres De los ganchos De los ganchos De los ganchos En la ciudad De los ganchos De los ganchos De los ganchos De los ganchos El tiempo De los ganchos 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 Fueron Fueron avena Y uva Nacieron De la raíz Sensual Y de la savia Mi vino Que te bebes El pan Que me arrebatas El demonio Encarnado El demonio Encarnado En una serpiente Parlante Con los planos Centrales Del Asia En su jardín Despertó Y asusó Al mundo Que nacía Dividió La barbada Manzana En formas Del pecado Y Dios Andaba ahí Violonista De guardia Y al tocar Su instrumento Derramaba El perdón Desde el cerro Del cielo Cuando los mares Explorados Eran desconocidos Una luna Hecha a mano A media santa En una nube Cuentan los sabios Que las deidades Del jardín Enroscaron El mal Y el bien Sobre un árbol De oriente Y cuando la luna Se alzó Y llena de viento Fue Negra Como la bestia Y más pálida Que la cruz En nuestro Eden Supimos Del secreto Guardián En las aguas Sagradas Que ninguna Escarcha Podía endurecer Y en las pujantes Mañanas De la tierra El infierno En un cuerno De azufre Y el mito Tronchado Todo el cielo En un eclipse El sol Una serpiente Tocaba su violín Cuando el mundo Nacía Aquí la lectura Un saludo Un saludo Hasta la próxima Este es un espacio Dedicado al psicoanálisis Y la poesía Conexiones en directo Cada semana Y más de mil vídeos Gratis Para ti Los lunes A las 11 de la noche Lectura compartida De psicoanálisis Los martes A las 10 y cuarto La sexualidad femenina radio Y a continuación Poesía A las mil Los miércoles Hablamos de psicoanálisis A las 9 de la noche Y los jueves A las 11 Leemos a Freud Suscríbete Si somos más Podemos ser mejores